60 mil suscriptores, 70 mil ya casi va, ya vamos llegando a 70 mil y pues poco a poco estamos creciendo gracias a Dios con toda la gente que nos ve y nos saluda de diferentes partes del mundo, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Brasil, Italia, España, Francia bueno, tenemos muchos seguidores gracias a Dios, entonces vamos a continuar con más música por aquí Junior tiene unas, ah esa lupita, el color de tus ojos ahora nos vemos con estas canciones bonitas aquí en la voz de Junior y dedicadas para todos los amigos que nos acompañan, gracias, bienvenidos y vamos a seguir disfrutando la música para Monterrey, como no, para Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí y bueno, eso es para acá, para el sur, todo México, todo México está disfrutando de esta transmisión y luego también para Estados Unidos, Texas, aquí El Paso, gente que nos acompaña por ahí de El Paso también hay gente que nos ve en Utah, en Colorado, en, díganme, díganme, en Las Vegas, en Las Vegas no, pues entonces, en Dallas, en Washington, en Nueva York, bueno, pues mucha gente por ahí que nos, que nos sigue disculpen, ah, en la Florida, o Florida, como se dice pero todo eso, nos ven por ahí, gracias, gracias, están invitados a pasarse un ratito agradable aquí vámonos pues con estas canciones bonitas, a ver Lupita, ¿cuál va a ser? con un clima con algo de viento, pero bueno, aquí estamos en el Chamizal, en Ciudad Juárez, Chihuahua transmitiendo en vivo y a todo color de Chihuahua para el mundo musical milagro o internacional musical milagro aquí en Chihuahua, Chihuahua desde Juárez, Chihuahua para todos ustedes muy buenas tardes, espero les guste esta transmisión muy especial para todos ustedes, para todos los paisanos si te di lo mejor de mi vida, te lo merecía te hice reina y te puse en un trono, tal vez por amor por mi orgullo te puse en el suelo, que no se te olvide que aquel pedestal donde estabas ya se derrumbó pero supe bajarte al nivel que te has merecido si por mi conociste las nubes, allá te subí también supe bajarte hasta el suelo, nomás pa' que sepas no cualquiera te tumba del trono, nomás este re no cualquiera te tumba del trono, nomás este re el castigo que estás recibiendo te lo has merecido no me pidas que hoy te perdone, pues yo no soy Dios mejor pidele a él te perdone, todos tus errores y el castigo que yo he recibido, ha sido tu amor pero supe bajarte al nivel que te has merecido si por mi conociste las nubes, allá te subí también supe bajarte hasta el suelo, nomás pa' que sepas no cualquiera te tumba del trono, nomás este re lamento ser el hombre de tu vida y no formar parte de tu familia lamento que tuviera que obligarte a que sufrieras por ignorante lamento no ser un hombre normal que nadie me pudiera reemplazar lamento ser el primero en tu vida lindo detalle, gracias, no se me olvida lamento que te fumes un cigarro antes de subir al carro para salir a buscarme lamento no poder ser tu domingo aunque me quieras un ching ya no debes agendarme lo siento pero soy un hombre limpio la mujer y mi combustible tal vez sea una maldición tú sabes que lo nuestro es imposible que haberte conocido sea una hermosa bendición mil gracias por tu participación lamento que te fumes un cigarro para salir a buscarme lamento no poder ser tu domingo aunque me quieras un ching ya no debes agendarme lo siento pero soy un hombre limpio la mujer y mi combustible tal vez sea una maldición tú sabes que lo nuestro es imposible aunque haberte conocido sea una hermosa bendición mil gracias por tu participación a la familia de mi amigo ángelo zavala aquí en juárez chihuahua y el paso texas saluditos a todos los paisanos estoy transmitiendo desde el parque del chamizal en ciudad juárez chihuahua la frontera más bonita de la república mexicana su amigo Gustavo Valdés de la Riva muy agradecido por seguir esta bonita página muchas gracias hasta Victoria, Manuel Zapata a Jalisco, a María Gaparra gracias, gracias dos, dos, sí o qué y es la primera vez que ando por este rumbo del chamizal he venido a Juárez algunas veces pero nunca he venido aquí a este parque el chamizal en ciudad Juárez, Chihuahua a 8.80 Brian Chávez saludo a Gabriela Torres, a Rafael Aguirre Aguirre Ramírez, a Phoenix, Arizona gracias María Chuy Valdez, bienvenido hasta Hidalgo también saluditos de parte de Ángelo Zavala hasta Los Ángeles California a Lola Valdivia a Fabiola Baltazar a Rosario González hasta Atlanta hasta el estado de Colorado Adrián Tapia, claro que sí mi amiga Lupita Acevedo bienvenida administradora de estampas de Chihuahua en Facebook saludos hasta Costa Rica a nuestros amigos y nuestros hermanos ticos a Marisol Zúñiga Cerda estoy transmitiendo aquí desde la frontera en Ciudad Juárez, Chihuahua con musical Milagro una tarde de abril aquí que es el Día de la Resurrección de Jesús Día de la Coneja Felices Pascuas saludos hasta Florida Rosalinda Rivera a Margarito Hernández hasta Saucillo a Culímez a Ketarzate a 8.80 Margarito y solo tengo ganas de verte otra vez dime que no está prohibido quizás me animo y te pido verte el sábado a las 10 el color de tus ojos se robó mi atención te vas metiendo dentro de mi corazón perfecta en cualquier sentido con pantalón así es ahí la Felices Pascuas respiración que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad me gustas tanto y esa es toda la verdad me siento emocionado no sé si te ha pasado que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar eso que siento no se puede comparar y si ves que me sonrojo si te burlas no me enojo yo solo sé que de ti me enamoré que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad me gustas tanto y esa es toda la verdad me siento emocionado no sé si te ha pasado que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar eso que siento no se puede comparar y si ves que me sonrojo si te burlas no me enojo yo solo sé que de ti me enamoré saludos a Irene López Eduardo Arturo Peña saludos gracias bendiciones no se estuvo aquí musical milagro estuvieron en unos 15 años que los invitaron a cantar y pues quisieron compartir con sus fans que tienen aquí en la frontera un ratito y el lugar es aquí en el parque del chamizal ya se dieron cita algunos de los fans y pues muy agradecidos por venir y por quererlos conocer y hasta conocerme a mí pues muchas gracias muy agradecido realmente gracias que pasó se descargó la pila hay aquí un desperfecto aquí con la pila que está cargando aquí la energía eléctrica para que toque el teclado en un ratito más me vuelvo a conectar que les parece aquí musical milagro desde el parque del chamizal regreso en un ratito nos vamos a comerciales unos comerciales chiquititos regreso pronto chau 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 chau